Elementos del ejército mexicano fueron desplegados en Loma Bonita, Oaxaca, donde un grupo de hombres armados presuntamente del cártel de Jalisco Nueva Generación desfiló en pleno centro. Los militares tienen la misión de realizar patrullajes, instalar puestos de control vehicular y localizar al comando. Fuentes militares indicaron que al menos 200 soldados trabajarán en la zona en operaciones aleatorias. Sara Vela Saavedra, vicepresidenta de la Asociación Civil Bienestar Familiar Trigo y Miel, informó que a más de un mes del sismo registrado el 19 de septiembre, el pasado martes la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México liberó las dos toneladas de víveres que fueron enviadas por migrantes radicados en Nueva York. Explicó que el retraso en la liberación de la ayuda fue porque faltaban trámites que la aduana solicita a todas las organizaciones que reciben cargamento del extranjero. Para impedir la toma de la nueva mesa directiva al Frente de Transportistas de la Costa, cerró este fin de semana la Central Camionera de Pinotepa Nacional por más de tres horas, lo cual provocó un caos real y molestias de los usuarios. Alrededor de las 14 horas de este domingo, cuando la nueva mesa directiva llegó a esa central, exclusiva del transporte del servicio mixto, para tomar la administración, cuando los integrantes del Frente se ofrecieron y cerraron el acceso a dicha terminal. La Procuraduría Federal del Consumidor sancionó a una empresa dedicada a la venta de material para la construcción que opera en Santo Domingo, Tehuantepec, en la región del Istmo de Oaxaca, al constatar que alteró los precios de sus productos. La dependencia informó que fueron colocados sellos en el comercio denominado López Lena, donde personal efectúa el monitoreo de precios de productos como cemento, grava, varilla, tabique, alambre, tubería y cableado, entre otros, a fin de corroborar que no se hayan incrementado. Habitantes del barrio de la Soledad de Santo Domingo, Tehuantepec, en la región del Istmo, denunciaron el envenenamiento masivo de perros en la zona. En redes sociales, los vecinos informaron que la mañana de este domingo se percataron de que varios animales se encontraban ya sin vida.